Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, bienvenidos a Empire of Sin, tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugar este juego, llevo siguiéndolo bastante tiempo y bueno, se supone que técnicamente es una especie de XCOM en la época de la prohibición en Estados Unidos, los años 20, mafias, suena genial, suena de puta madre, se ve bonito gráficamente, creo que está hecho con Unity, si no me equivoco, y lo estaré jugando en Twitch también cuando estéis viendo este vídeo, así que si os queréis pasar a echar un vistazo, pues twitch.tv barra Traxun Paradox y echarle un vistazo, ¿vale? Y vamos a empezar, a ver qué tal, está en español completamente, si no me equivoco, creo que es el primer juego de Paradox que está así, y desarrollado por Romero Studios, nuevo estudio entre John Romero y Brenda Romero, si no me equivoco, el creador de Doom, pero bueno, lo ha hecho principalmente la mujer, así que bueno, vamos a ver qué tal. Espero que esté bien la música, ah, pues está en español, en inglés, perdón, me callo la boca, pero bueno, tenemos que elegir un montón de, entre un montón de personajes, creo que algunos van a llegar por DLC y tal, y cada uno tiene sus habilidades, entonces aquí tenemos a Goldy Gaffney, a Seywin Mok, y cada uno tiene como su estilo, Maggie Dyer, Dion, o Bion, tiene muchísimo carisma en los personajes, es brutal, eh, creo que tengo muy claro a quién voy a escoger, Frank Ragen, creo que son históricos casi todos, la reina de Chicago, uy, la reina de Chicago, este es húngaro, let's go, creo que son personajes de la época, o Alphonse Capone, por supuesto, a ver, está muy guapo, eh, pero bueno, vamos a pillar a los chinos, ¿no?, yo creo que va a ser lo que más va a molar, a ver, tenemos lo siguiente, habilidad de capo, campo de muerte, utilizaremos nuestra arma más letal, bueno, tenemos distintas habilidades, ¿no?, más guardia adicional en burdeles, tenemos casino, que es menos coste de juegos en casinos, etc., es una mezcla, si no me equivoco, entre gestión de ciudad y, eh, XCOM, entonces vamos a ir viéndolo, ¿vale?, vamos a poner la dificultad fácil, porque soy un puto nubi, Seywakmak, dirigente del Hipsington en la ciudad, se une con su hermano Kunlin, cuya tienda que va a ser destruida, bueno, hay una historia también, como veis, espero que esté bien la música, Sey, no sé si podré aguantar esto mucho tiempo, tranquilízate y cuéntame lo ocurrido, deja llorar y cuéntame lo ocurrido, no tengo tiempo para esto, dime qué quieres, No tengo tiempo para esto, hermano, solo dime lo que quieres, Bien, tenlo de tu camino, nuestra empresa fue destruida por algunos tajos en el municipio, no sé quiénes eran, pero se trajeron este chico de poker a mi, Es que no se, eh, no soy de entrar a la conversación, pero bueno, eh, eh, Bueno, tenemos que hablar con un tal, XimDoc, persuasion, ¿conocéis bien las reglas Kung? No voy a hacerlo gratis, no se ha comprado la habilidad, se hemos fallado, ¿no? Tú eres mi hermano. ¿Cómo podías me preguntar por dinero después de lo que hicieron en mi negocio? Bueno, me fue para de todos modos. Gracias, Sime. Me sentiré mucho mejor cuando estos chicos están muertos y enterrados. Muertos y enterrados es una especialidad de Simeon Mock. Horrible para los ucranianos. Emily Strutsknevsky. Mock se hace a las calles de Chicago con la misión de conquistarlos como hizo Nueva York. New York, New York. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí tenemos al pequeño Mock. Bienvenido al tutorial de Empire of Simeon. Se ha enseñado nuestro beneficio. Se ve muy bonito el juego, tío. Giramos la cámara con la cuila, ¿eh? Y podemos alejar o acercar la cámara. Vamos a ir aquí abajo. Al dancing. Vale, con el control iniciamos el combate. Vale, mucho RPG, como podemos ver. Muy bien. Vale, pues tenemos que reventar estos pavos, ¿no? Entiendo. Vamos a venir aquí a darles una paliza. Con 6 Wind Mock. Bien, pues vamos a pegarle un tiro. Un ataque cuerpo a cuerpo. Podemos tirar bombas. O podemos vigilar. Pues vamos a pegarle un tiro, ¿no? Vale, esto ya es estilo XCOM. Y si le meto guantazo... No lo mato de un tiro, tío. A esta distancia. 41% probabilidad de crítico. O sea, le doy seguro, pero me extraña como no matarlo, ¿no? Ok. Me meten un tiro a esta distancia, ¿sabes? Vale, tengo dos puntos por turno o algo así, ¿no? Entonces puedo volverle a disparar. Y ahora sí, ya que lo... Y hemos ganado un punto de mala fama. Y creo que por matarlo he recuperado un punto o algo así. O sea, que me puedo cubrir... Mola, en plan tiroteo, tío. Vamos a cubrirnos aquí contra la pared, ¿no? Igual aquí justamente no puedo porque es una escalera. ¿He de recargar o algo? Quizá no me puedo mover ahora. Cubrir del combate, botiquín, agacharse... Vale, pues... Intuyo que... Tengo que recargar. Guardia de los envasadores de carne. No va a hacer mucho este hombre, ¿no? Vale, coberturas y medias coberturas. Tipiquísimo de estos juegos. ¿Pero me puedo mover o...? Ahora me muevo. Vale, tiene que ser al principio del turno, entiendo. ¿Puedo meterle tiro? Sí. Perfecto. Claro, él me da dar un guantazo que flipo, ¿no? ¿No? Ah, que simpático, ¿no? Ganamos mala fama. Habrá que tener cuidado con eso, ¿eh? Bien hemos ganado. Vista en general. Nos llevamos peor con los midpackers. Pero les hemos quitado dinero. Vale, nos apoderamos del negocio. Del Club Factor 6. Compra el edificio para hacerte con su control y establecer el negocio que tú elijas. ¡Ojo! Mantener el negocio de bar clandestino es gratuito. Podemos hacer pisos francos, destilerías, burdeles, casinos y hoteles. Por eso obviamente hacemos un bar clandestino. ¡Ahí le podemos poner nombre! ¡Qué gracia! El... El reto. Vale, pues vamos a acceder a la pantalla de negocios. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Musicote, eh! ¡Musicote, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! A ver, ¿qué tenemos aquí? Estado, rival, gasto medio... O sea, nos va costando dinero mantenerlo en este sitio, ¿no? Podemos ir mejorando... Desvíos, ambiente, boca a boca... Y seguridad, que es lo que nos dicen de mejorar. Más guardias, más guardias externos o guardias internos. Supongo que será para defenderlo. Puedo acelerarlo. Paga 5 euros, ¿te imaginas? Por 1.300 dólares. Ok. La música, tío. Vale, añadimos una banda básica. Una banda básica y lo aceleramos, ¿no? ¡Qué guay, tío! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Qué temazo, eh! ¡Ah, nos viene gente a ofrecer su trabajo, ¿no? Eh, pulsa clic derecho en cualquiera de ellos. ¿Y qué tengo que hacer? Seleccionar, contratar. Así. Cuota mensual y por adelantado, cero. María Rodríguez. Cuando mejores son, más nos cobran, ¿no? Vale, tienen personalidad, rasgos y opiniones, tío. ¡Qué guapo! Te puedes encontrar con Astro en busca de trabajo en el mundo y en la lista negra. Contratamos al segundo. Hugh Miller. Paramos mala fama también. O sea, hemos pegado unos tiros y veo a la gente que los reclutemos, tío. Y nos movemos juntos, ¿no? Tenemos que conseguir alcohol, por supuesto. Nos vamos por aquí en medio de la carretera. Y detenemos el tráfico. A ver. Vale, tenemos que ir aquí. Moverse. Ok. Hay varios barrios, ¿no? Venga, vamos para adelante. Me están atacando a luchar. Ah, me han atacado a ellos. Ah, me atacan por la calle. Qué gentuza. ¿Qué pasa? ¿Que me defiendo automáticamente? No. Ah, me han hecho una emboscada. Ok. ¿Puedo hacer algo distinto? Es que lo de la bomba no lo veo con muy claro, ¿no? Vamos a matar a este tío en cualquier caso. Yeah. Tendría que haberme ocultado, quizá. ¿Aún puedo? No. Ah, sí. Aquí estoy un poco más seguro, ¿no? Ah, vale. Y tengo que moverme con Hugh Miller. Que este hombre también tiene una pistola, ¿no? Uf, la música, tío. Y esta que lleva, salva de balas. Habría como hacerle daño a dos a la vez, ¿no? Me ha parecido algo, o sea, me ha parecido que se había empalado con la... Uy, tenemos un mercado negro, tío. Ahora, es hora de obtener algunas provisiones. Checkar los estados y efectos de cualquier item en la compra, en la ventana derecha. Leave la compra cuando tienes lo que necesitas. Vamos a comprar, pero está todo muy caro, ¿no? O antes de conducir. ¿Dónde veo mi dinero, tío? Aquí dos mil, ¿no? Y estoy perdiendo. Yo creo que no debería gastar, ¿eh? Bueno, puedo comprar algo de... Vendas o algo así, pero... No quiero comprar nada ahora mismo. Vale, tenemos que atacar a la destilería de Ronnie. Ok, qué guapo, tío. Me está volando muchísimo, ¿eh? Eh... Vamos. Las destilerías están cubiertas de guardias. No estaría fácil. Vale, no hay tanta gente, ¿no? Pasa que nuestro personaje va como muy a lo loco, tío. Pienso, ¿eh? A ver, podemos tirar aquí las bombas. Pfff, las reventamos, ¿eh? Los hemos hecho mierda. Me han dado un logro. Vale. Bien. Entonces yo me puedo... Entuye que para moverme aquí tengo que usar los dos turnos. Aquí no le voy a dar casi, ¿eh? Ay, vale, dos sin querer. Ah, pues le he dado. Y sí. Y esta lo puedo matar. Ha fallado bastante, ¿eh? Nos han dado un Tommy Gun. Que habrá que equiparlo, ¿no? Ah, entiendo como una descripción también. Vale. Y nos hemos apoderado del negocio. Y lo convertimos en una destilería. O sea, entiendo que mantener el trabajo... La función que ya tenía es gratis, ¿no? ¿Y cómo lo llamamos? A ver, ¿cómo se llamaba el de...? Voy a buscar un momento. El Garrison, tío. Deja de robarme mis putos negocios. ¿Y por qué iba a hacerlo? Los tineas abandonados a su suerte. Uy, tenemos que ir a hablar con este pavo, tío. Nos han convocado un cara a cara. Cara a cara iniciado. Sal de la destilería. ¿No puedo mejorarla? A ver. No tenemos mucha pasta, ¿eh? Seguridad. Desviar. Producción. Y aquí abajo pone almacén. Aumentan los barriles que tienen, ¿no? ¿Podemos aumentar la producción? 25 días. Vamos a dejarlo ahí aumentándose. ¿Dónde está la puerta? Aquí, supongo. Nos van a partir la cara. Tiene pinta, ¿eh? Los cara con jefes son duros de roer. Normalmente sucede en el negocio de un jefe, pero también en los pisos francos. Aleja el mapa del mundo para encontrar el piso franco de Ronnie. Vale, está aquí al lado. Pues vamos para allá, ¿no? Se me ha quedado el personaje aquí de fuera, tío. No hablo con gente insignificante. Envía a tu líder. Vale, vale, bro. A ver, somos un poco insignificantes, ¿no? Acabamos de empezar nuestra aventura. Haz clic sobre el piso franco de Ronnie y significa begin shutdown. Empezar cara a cara. Sit down. Estamos perdiendo mucha pasta, ¿eh? ¿Y esto qué es? Alcohol. Ah, tenemos que mover alcohol, me parece bien. Para esto me ha hecho venir para preguntarme cuándo vine. ¿Es eso que quieres hablar? ¿Cuándo llegué aquí? Solo pensaba que te hubieras más feliz en Nueva York. Quiero decir, no hubiera ninguna competición para ti ahí, ¿no? ¿Y qué es eso que te hubieras? Mmm... Sí, claro. De nada, no hubiera sido así. ¿Tú te viste al otro lugar, Ted? Chicago no te suena. Vete a Nueva York, donde está seguro. Sacar un arma Yo tengo una idea mejor Te mataré y me caeré con todo lo que quede Suena bien No me da más opción O sea, los personajes se ven muy bien Cuando están estáticos Cuando hablan, te rayo un poco, eh Empezar combate Te veré en el infierno, Ronnie Se lía, eh Tienes que ser el último que acabe en pie Acaba con Ronnie y su imperio te pertenecerá ¿Dónde está el tal Ronnie? Ahí está No hay nadie más Vale, puedo reventar este pavo Tengo las bombas, ¿no? Puedo tirarle varias bombas, así de primeras Ah, no llegó, ¿no? Tiene sentido Lo mato Se queda uno de vida No, Ronnie No, 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 no Ronnie, no Uf No me ha pegado Me puedo venir aquí con Hugh Y meterle un escopetazo en la cara, tío Ay, no le he dado a Ronnie Pero si os juraría que le daba Vale, estamos un poco en mala posición ¿Puedo cambiar de arma? Por la secundaria Tenía que haber intentado equiparme alguno del rifle nuevo que conseguí Ahí le puedo pegar cuerpo a cuerpo Entendido No le he hecho una amiga Uy, va, que hay más, tío No me he fijado Vale Eh... No le hago apenas daño, tío ¿Qué es esto? Ahora habría que matar a este de aquí mejor primero, ¿no? Mmm Que aquí hago daño a mis amigos, tío Es que no le puedo dar Guay, es porque no llega, tío No puedo pasar, intuyo Sí, sí puedo Quiero tirar bombas Ahora no me deja Pues nada, vamos a meter un tiro, ¿no? Pues no le baja nada a la vida Vaya jefazo Dolor, 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 dolor Con un rifle ahí A medes, ¿sabes? Esta tía falla más que una escopeta de fe Y este también Para que nos vamos a engañar ¿Puedo tirar ya las bombas? Es que le hago daño a ellos, ¿eh? Y le enveneno con esto, ¿eh? Ah, vale Que ya solo me quedan estos Ok Sí, como es que es ahora lo de moverse, tío Ejecución Ah, ¿hay que ejecutar? Morirá dentro de cuatro rondas Ay, Dios santo, tío Podría haber hecho que sobreviviera él Quizá, tío Quizá, ¿eh? Vete a saber ¿Cómo se ha quedado eso? El Saiwon este Es un poco venenoso, tío Nah, somos malísimos Este con el rifle debería ser capaz de darle, tío Por favor A esta no da ahí ni de coña, ¿no? Oh, pues en teoría sí Bueno O sea que no tenía que darle a son ni de coña Pues resulta que Lo que tiene la probabilidad, supongo Muy bien Oye, pues me vas a derrotar a un jefazo, ¿no? Un revólver Los midpackers estos Han sido eliminados Un poco de Total War esto, ¿no? Se mata a Ronnie Rayle El jefe de los midpackers Ahora su imperio te pertenece La guerra ha acabado Tu primer piso franco Defiéndolo a toda costa Te proporcionará tantos beneficios defensivos como ofensivos Como todo lo demás Tu piso franco Ha de estar siempre a salvo Además tiene una destilería incorporada Por si los federales tiran negocios Podrás mejorarlas si lo necesitas Pero no bastará para ganar Por ahora Centrate en los preparativos Pero más tarde o temprano Ahí te harás Un sotocapo que trabaje para ti Mientras das las órdenes Desde aquí Abre la pantalla general del imperio ¿Y dónde está eso? Ah, aquí ¡Qué chulo, tío! A ver, quiero ver esto un poco Bonificaciones de imperio No hay teniente asignado al piso franco Sinergias Esto es Figuras del póker, ¿no? Negocios Negocios Ganancias Clientes Y para ganar ¿Qué tengo que juntar estos puntos? A eso es ir ganando prestigio ¿No? Entiendo Puerto oeste del loop Área nocturna Presencia de facción Estamos de los últimos ¿No? O sea, hay dos facciones más Con más negocios Aquí aparecen los míos Edificio desconocido Aquí no aparecen los míos, ¿no? Sí Ah, sí Sí, sí, sí Hay más, hay más Vale Vale Quiero ir mejorando y tal, ¿no? Claro, este no me genera dinero Se lo vete, tío Vamos a tener que cerrarlo Pulse F8 para volver al piso franco Mantén cinco negocios Todos los gásteres detrás Al cuarto de esta ciudad Quieren dejar su marca Enseñales quien manda Haciéndote con ellos Consigue cinco negocios Comprándolos O arrebatándoselos a alguien Me parece bastante bien, tío Vale, bro La cierro Muy bien Pues... Let's go, ¿no? Mul B Mul B, Mul B, Mul B Pues bien, tenemos que ir a hacernos con negocios Pues... A ver, me han dado una nueva misión, parece Has hablado con Kun Lin, tu hermano pequeño Te ha dicho que es una banda misteriosa Que ha atacado su tienda Y que uno de sus atacantes Le lanzó una ficha de póker Te ha sugerido que contactes con Sindok El asesino científico Para descubrir quién le ha atacado Ok, pues... ¿Hay alguna forma de seleccionar a todo el mundo? Control emboscado Ah, vale Esto sí quisiéramos pelear aquí, ¿no? Tengo aquí a todos mis personajes seleccionados Pues venga, vámonos Me gustaría que me haya como alguna pista visual más de dónde están las puertas Ahora parece que estamos generando dinero y alcohol Vale Bien, entonces... Yo creo que todo este bloque es mío, ¿no? Más o menos ¿Aquí qué hay? Edificio abandonado Dificultad 3 de 5 Aquí hay un edificio pequeño, tío En el que hay... Pone que es bajar la dificultad Vamos a echar un vistazo No, este de aquí, no Este de aquí Vamos a atacarlo Sí, sí, sí Vale, esto está bastante abandonado No sé para qué utilidad le podemos dar a esto Quizá un almacén o algo así Ahora estoy con Saywick, ¿no? Saywick Dios, necesito a John Wick No lo había pensado ¿Ya me leo? Es que a mí le hago menos daño, tío Claro, esto no es el Gears Tactics, ¿no? Tiene sentido Este no le doy 40% loco Ah, le estoy dando a este, calla ¿Y este? Este sí que lo mando ¿Really? Con un rifle, loco No, María No, María Vale, estoy con... Wing Joder, que no le quería dar a ese Bro... ¿Cómo cambio de target? No le puedo dar a este Tío, normalmente hay como un botón para dar... A cambiar el target F Disparo a escopete está bien, ¿eh? Este hombre creo que tiene que recargar ¿Por qué no dispara? No hay objetivos válidos Ah, igual es porque están cubiertos y eso, ¿no? Right María sí que debería poder darle a alguno Efectivamente 24% de probabilidad de dar, tío ¿Qué es esto, sabes? ¿Se me muevo primero? Entendido Entendido Voy a por ello Ahí está No tengo más probabilidad Grande, María María sacando el carro, ¿eh? Más moral tiene Vale Pues... Tú vente aquí, ¿no? Mira, ahí le doy Y este hombre aquí tampoco da Pero aquí debería dar Perfecto Eh... Pues creo que están todos derrotados Y nos ganamos 870 de dinero Cogemos el botín Y podemos saquearlo Hacer pedazos O apoderarte Claro, es que esto es un edificio abandonado ¿Qué queremos hacer con él, tío? O sea, si nos apoderamos ¿Qué podemos hacer con él? Ah, es convertirlo Claro, y nos gastamos dinero Hombre, tenemos bastante Necesitamos empezar a generar dineros Creo que hay que poner aquí un burdelcillo, ¿no? Indulgencia Vale, me gusta indulgencia, tío Vale, pues... Ahí está Liquidación por cierre Joder, ha cambiado totalmente, ¿no? Me gustaría que fuera como el... Como el mismo edificio, tío Realmente, ¿sabes? O sea, creo que tendría como más sentido, ¿no? Que fuera... El mismo edificio, tío Y... Simplemente con distintos visuales ¿Y qué podemos hacer aquí? Seguridad Desviar ambiente boca a boca El boca a boca Es lo que nos iba a generar dinero, ¿no? Vamos a ponerlo a mejorar Vale Y... Salimos Fuera Y creo que vamos a dejar este... Este capítulo aquí Y bueno, un ratito tendréis otro, ¿vale? No os preocupéis Venga, gracias por llegar Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Y bueno, un ratito tendréis otro, ¿vale? 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 Gracias.